Rina Con esta inspiración Quiero llegar a tu corazón En tus cumpleaños Con sentimiento Rina Quiero regalarte esta canción En este día tan especial para ti Que nació del fondo de mi pobre corazón Inspirándome solo en ti La confuse con amor Inspirándome solo en ti La confuse con amor En tus cumpleaños Quiero hacerte sonreír En tus cumpleaños Mis canciones para ti Música Música Mujer hermosa compañera de mis noches Amor mío dulce encanto de mi vida Quiero que algún día Tú vueles en el viento junto a mí Quiero que algún día Tú vueles en el viento junto a mí Recorriendo el mundo Cantando para ti En tus cumpleaños Mis canciones para ti En tus cumpleaños Mis canciones para ti Para ti Amor mío dulce encanto de mi vida Amor mío dulce encanto de mi vida Amor mío dulce encanto de mi vida Música 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 Música